A menudo se llama, a todo ese conjunto de la música popular brasileña se le llama MPB, porque es complicado tener un solo, digamos, estilo. Entonces son muchos estilos que son populares en Brasil. Brasil, primero que todo, tendríamos que decir que es un país que tiene a África en su ADN. Eso es innegable. Y, por ejemplo, la samba de roda, que era, se reunían a tocar en una rueda, esa samba de roda fue llevada tras la abolición de la esclavitud en 1888 hacia Río de Janeiro, que era la capital del imperio de Brasil. En ese tiempo había una música que se llamaba Lundú, había, obviamente de Portugal había llegado el Choro, la Polca. Había una música que se creó en esa época que se llamaba Machishi, y así como suena Machishi, lo bailaban a machizado. Muy parecido al tango, ¿cierto? Ese era el Machishi. El samba carioca, y aprovecho para hacerles una explicación sobre qué es carioca, no es brasilero, es carioca. Carioca es el gentilicio de los de Río de Janeiro. Es una ciudad emblemática por sus cerros, por sus playas de Ipanema, de Copacabana. Unos personajes que fueron claves en el desarrollo, por ejemplo, del samba, fueron en las favelas, en los barrios populares, los barrios pobres. Había como unas casas donde había mujeres que cocinaban, y ahí se vendían comidas, pero también practicaban algo de la religión africana. Eran las tías vayanas que eran descendientes de esclavas de Bahía. La más conocida era la tía Siata. Y ahí se reunían bohemios, personas, obreros, y lo que se conoce como malandros. Pero es que malandros aquí nosotros pensamos que es un delincuente. En Brasil, malandro es una persona que está trastornada con el estilo de vida bohemio, fiestero. Sobre todo es mujeriego, el malandro. Y el malandro se viste bien. En Brasil, cuando usted escucha hablar de un malandro, es alguien que es mujeriego, que es astuto, y que le gustan los placeres. Bueno, en esas casas surgieron muchas de las canciones populares para formar lo que se llama el género del samba. No se dice la samba. ¿Por qué? No sé. Pero dicen el samba. Vamos a tocar dos canciones de esa época. La primera samba que fue interesante, que se grabó y se registró en la Biblioteca Nacional, fue Peloteléfone, por teléfono. Esa samba la registraron Donga, que fue uno de los personajes claves en el desarrollo de esa música. Oficialmente es el primer samba grabado. Sí. 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 La policía, pelo teléfono, me manda me avisar Que en la Carioca tengo una ruleta para se jugar La policía, pelo teléfono, me manda me avisar Que en la Carioca tengo una ruleta para se jugar Ay, 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 desce las pagoas para atrás, oh rapaz Ay, 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 fica triste, se escapa, se verás Ay, 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 desce las pagoas para atrás, oh rapaz Ay, 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 fica triste, se escapa, se verás Tomar que tu afanes, pra nunca mais fazer isso O para amores que eu trouxe depois pra ser feitejo Ay, 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 если uó, siñor, se embarazó Oh, siñor, caiu no lazo, siñor, siñor, de nuestro amor Oh, siñor, siñor, porque cesaba, siñor, siñor Te arrepias Oh, siñor, voy perdón Oh, siñor, voy perdón Oh, siñor, siñor, mas fue escosa Opero me dice, si yo mosego, vice, no, fa-se, ha tom, vice Que no saísse, de saquísse, que dice, de dice, me dice Mas pelo me dice, si yo mosego, vice, no, fa-se, ha tom, vice Opero me dice, de saquísse, que dice, de dice, me dice Ai, 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 deixa las pagoas para atrás, seu rapaz Ay, 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 fica triste si es capaz se verás Ay, 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 deixa as vagas para atrás o rapaz Ay, 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 fica triste si es capaz se verás Paparapá, 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 paparapá ¿Querés o no? Señor, Señor, vim pro cordal Señor, Señor, se enfoque al Señor, Señor, de corazón Porque este samba, Señor, Señor, é de arrepiar Pue perna baba, mas faz coçar Paparapá, 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 paparapá Palabapá, paparapá, paparapá